¿Qué más? ¿Todo control? Hoy los saludo desde el hermoso correr de mi casa Con mi moringue aquí, la molly Voy a hacerles un pequeño tutorial de cómo cambiar los roles De las llantas, de las bocinas, de los rines, de los aros, ¿verdad? Que en realidad cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo cambiarlos Pero voy a hacer un pequeño tutorial porque ahora como que quiero hacer tutoriales Ya les he dicho, no sé mucho y no soy muy ágil Pero me gusta travesiar, ¿verdad? Aprovechar porque mañana tengo que ir a San José Entonces para que vaya más eso que puede ser hasta peligroso para la vida de uno Que un rol se trabe en una llanta es mortal O sea, se fijo, es una caída bien dura Entonces mañana voy a ir a San José Bueno, a la juela en realidad, a la GP79, musla guásima Voy a ir a ponerle la musla a la bombástica esta Entonces voy a cambiar los roles de aquí y de aquí Y a ver cómo es para darles un pequeño tutorial Vamos a necesitar las siguientes herramientas Martillo, los roles que son necesarios para su moto Cada moto es diferente, obviamente Ustedes van a la repuestera de confianza, los ping Los roles para su moto, también con la muestra A los laditos dicen la numeración de los roles Entonces con esa numeración pueden ir a pedirlo, ya los voy a enseñar Una llave 19 en mi caso para el eje trasero Y un cubo 17 para el delantero Y luego van a tener que fabricar Por ejemplo, esto es un tornillo a una varilla Para darle el rol Bueno, en realidad yo lo agarro con estos Con este pequeño piquito que tiene aquí Agarro el rol y le doy Porque es bien complicado, San Carlos No les voy a mentir Esto es bien complicado Entonces, por eso, cuando uno hace el cambio de roles Es recomendable cambiar los dos No cambiar solo uno Porque es demasiado el trabajo como para cambiar solo uno Y demasiado baratos, también como para solo cambiar uno Esos son de Riffle Muchísimas gracias a Riffle Como muchos saben, me patrocinan en mi canal Para serles sinceros, sin ellos Este canal no podría estar este canal vivo en este momento Gracias a Riffle De verdad, muchísimas gracias Se los agradezco Millones de millones de millones Estos rodamientos son extremadamente buenos Y extremadamente baratos Sobre todo Los pueden conseguir en cualquier repuestera Mucha gente me dice que como pueden ir a pedir unos roles Y decir que van de mi parte para así ayudarme Pues con solo comprarlos Ya ustedes me están ayudando Si no los consiguen en la repuestera de confianza Me mandan un mensajito a mí Por Instagram O la página de Riffle Latinoamérica Por aquí lo voy a estar dejando Y le dicen que usted es de tal lugar De tal parte Es más, esto aplica hasta para cualquier parte de Centroamérica Yo creo que hasta de Latinoamérica En todos los países aplica Ustedes ponen en la página de Riffle Latinoamérica De que parte son De que país Y listo Ellos le ayudan ahí Ok, este es el rol Aquí dice este Por ejemplo dice 6302 2RS 2RS que es Este que tiene la goma Este es especial para rodamiento de bocinas De llantas De rines Especial para eso Hay otros estilos Pero bueno Ya luego hago otro video de eso Porque ya lo tenía en mi canal antiguo Pero lastimosamente se borró Entonces Esos son especiales para llantas Esta goma no se debe de quitar Ellos ya traen grasa necesaria Para su funcionamiento No se deben de abrir No se deben de abrir Por favor no los abran Ya con solo tocarlo Ya se juega el empaque Voy a proceder a Desarmar la bomba stick Vamos a ver Ahí les voy enseñando el proceso Y listo Ahora si viene lo bonito Esto es lo más bonito que hay Quitan este retenedor Que es como un guardapolvo Quitamos esto Que es el del caracol De la velocidad Y listo Aquí está el rol Que vamos a cambiar Al parecer se ve muy bien En realidad Aunque bueno ya Debe tener sus kilómetros Porque esta moto tiene 11 mil kilómetros Ya Entonces Independientemente como esté aquí Ya la moto se me andaba frenando Entonces puede ser que los roles Ya estén algo dañados Voy a ver el otro como está Aquí lo mismo Aquí hay un guardapolvo Un poquito más grande Que es donde va El lado del espaciador Cuesta un poquito más Quitarlo Hasta la grasa original Creo que es esta Parece son los originales Entonces Si ya tienen 11 mil kilómetros Y tienen demasiado Aquí Aquí es cuando vamos a ocupar La varillita Que fabricamos O hicimos O agarramos por ahí Ese bordecito Que ya expliqué Para qué es este bordecito Pequeño bordecito Que se ve ahí Es para introducirlo Por acá Y agarrar El borde del rol De abajo Agarramos el borde Del rol de abajo Ahora vamos a darle Con el martillo aquí Bien fuerte Hasta que salga Pero es duro O sea es duro Esta barra es duro Uy madre Se me cayó la moto Se me cayó la moto Y me corté Por agarrarla Estoy listo Cayó por ahí Y el espaciador También le va a caer Un espaciador Verdad Va a caer el rol Que golpearon Y este espaciador Y ahora Sacar aquel Ya es más fácil Porque ya no tienen El espaciador Ese entonces Les va a quedar Más facilito De golpearlo Por ahí Sacarlo Y es exactamente igual Agarran la varilla La ponen encima Y le dan Como a rata En balde Y listo Cayó también el otro Le va a quedar así Sí mero En el caso de la chinita La ZS La Nano 6301 Es el rol delantero Y en el caso De los traseros Serían un 6202 Y el otro Es un 6302 Son diferentes Mucha gente Me dijo En el otro video Que por qué No le puse Grasa Pues Ellos ya Tienen grasa Dentro ya Tiene grasa Y por fuera Pues no ocupa Obviamente Yo lo pongo así Primero Y luego le comienzo A dar aquí Como para Alinearlo Y yo Por ello Le doy en el centro Otras personas Le dan a los lados Pero no sé Qué tan recomendable Será en realidad Pero bueno Yo lo doy en el centro Para que se vaya metiendo Más uniformemente Le doy en el centro Y se le da bien Hasta que toque pared Porque él no puede Quedar torcido ¿Verdad? Él no puede quedar torcido Y ya listo Los roller rifle Vienen listos No hay que hacer nada más Zafar, montar Y listo Lo que se les va a complicar Un poquillo Es la sacada del roll Pero con práctica Eso lo pueden Perfeccionar Es complicado Pero nada del otro mundo O sea nada Completamente fuera de lo normal Ahora Ya que metimos un roll No se nos olvide poner Esto Porque a mí se me ha olvidado Muchas veces se me ha olvidado Entonces Va ahí adentro ¿Ven? Pues se podrá ver Medio desacomodado Pero luego Él se acomoda Con el Con el pin Igual esto debería estar así No me gusta golpearlo ahí Directamente en el disco Pero Lo voy a poner así Para que sea Como más Recto Sacamos el otro Y lo dejamos caer Eso es todo Hay gente que lo golpea Con un Cubo también Yo le voy a poner el otro El viejo aquí Para darle el roll viejo Y en duro Esto me da miedo Ven Se va metiendo Más A pión Listo Ya metí el rollcito Ahora voy a meter El velocímetro Que lleva a su ladito Digamos Y luego El guardapolvo Se lo pueden poner con la mano Con el dedo Así Listo Eso es todo Eso es todo Así de fácil Ya tienen rolls nuevos En la dicha Eso es todo Voy a ponerlo de atrás Rápidamente También Es exactamente igual Los dos se ponen exactamente igual Solo que uno es diferente al otro Pero ya bueno Ya se los voy a enseñar Ya me adelanté Es un poquito Y he estado desarmando Aquí atrás Porque no puedo como filmar Y agacharme Porque en realidad todavía De las rodillas estoy súper mal Más bien he empeorado Más de lo que he mejorado Entonces Ahorita estoy viendo la cadena Que obviamente también es de Rivel Quería darles una opinión honesta De esta cadena Porque Me patrocinan o no Mis opiniones De verdad De verdad Son honestas Me entienden No estoy dando una opinión Comprada Ni absolutamente nada Ellos nunca 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 Me han dicho a mí Diga esto Diga lo otro Bueno En realidad Ninguna marca con la que yo trabajo Actualmente me ha dicho eso Otras marcas sí Pero no he trabajado con ellos Entonces Quiero darles mi opinión en esta Esta cadena Y este piñón Me ha salido muy bueno Ya tienen Cuatro mil kilómetros El piñón y la cadena Me han aguantado Formidablemente Porque Con lo que yo llanteo Y así es de exagerado Ya tienen Cuatro mil kilómetros Y está un poco estirada Lo normal Porque obviamente Toda cadena se estira En los primeros Diez kilómetros De uso Eso es mentira De que Oh madre La cadena me hace así Y voy a cambiarla Para que me deje hacer así Pues sí Le hará así En los primeros Diez kilómetros Y ya después No Formidable La cadenita dorada De rifle Me ha aguantado Muchísimo Obviamente Ya está floja Porque no tiene tensoras Ahí les quería dejar Ese dato Solamente Me ha servido Me ha funcionado Excelente Para los que siempre Se preguntan Ando 37 atrás Y 16 adelante Voy a cambiar Estos roles Pero no voy a montar La llanta Porque No sé cómo Esta varilla Que está aquí Que pueden ver Por aquí Está montada al revés Entonces me anda Pegando la llanta Entonces voy a Desmontarla Cambiarla Voy a cambiar Los roles de aquí Antes voy a recordarles Que en mi Instagram Tengo una rifa De un casco Una chema Y una base Para GoPro Todo eso Por 2000 colones Entonces ahí les dejo La información Ahí les dejo Mi Instagram Ahí les dejo Todo para que Quiera comprar un número Son 100 números Solamente Dependiendo De cómo salga Esta rifa Voy a seguir Haciendo más Y con más cosas Y más cosas Y más cosas Hasta poder llegar Un día a estos Y poder rifar Una moto O poder rifar Algo bien grande No sé Vamos a ver Cómo salimos Con todo eso Este es Exactamente igual Que el otro Guardapolvo Y el rol Ahí está el rol Nada más Y del lado del piñón Está el guardapolvo Quitamos guardapolvo Cuesta un poquitito Quitarlo Entonces yo lo que le hago Es meterle el atornillo Por aquí Y darle aquí Y sacan exactamente igual Se mete la varilla Se le da la orillita Y tas Duro Se sacan igual No tiene mucha ciencia Y si no me equivoco Este de acá Es más grande Que el del lado Allá Entonces voy a sacar otra vez Voy a darle martillazos Hasta que salgan Así es ven efectivamente uno es más grande que el otro el del lado del piñón es más grande que el del portafibra viene igual viene el espaciador y la goma esa goma lo que hace es que no deje pasar de cierto punto o bueno que no se mueva adentro es más bien igual vamos a verificar aquí con los viejos este es 6202 6302 entonces uno debería ser 6302 y este otro 6202 hay un problema aquí porque no me fijé bien pero si yo no me equivoco y creo que no este empaque va por el lado del piñón porque creo que ahí está el hueco perfecto para él voy a meter primero el de este de acá voy a meter primero voy a meter eso ahí se mete igual a martillazo a llave que todo lo arregla el martillo lo arregla todo suavecito verdad y en el centro ojalá con otro rol puesto con un cubo no se les olvide meter el espaciador porque ya me ha pasado que he metido el rol sin el espaciador eso es como el cambio de aceite sin poner el tornillo abajo o sea siempre le va a pasar uno aunque sea una vez en la vía meten el espaciador abren el 6202 y lo ponemos casi que entre con la mano ese así estarían los roles ahora solo ponemos el guardapolvo y listo ya quedaron sus roles nuevos de paquete barato sencillo ese brete no sé cuánto puede estar costando en una repuestera pero hay mucha gente que le gusta ahorrárselos además en estos tiempos verdad como estamos entonces es una platica que se la pueden ahorrar así fácil si tienen la varilla tienen que tener bueno ustedes mismos la pueden fabricar ahorrar una varilla le meten unos cuantos golpes de ahí y le hacen este pequeño filito de aquí y ya con eso pueden meterla ustedes la meten y la doblan o sea como que la recuestan hacia una de las paredes no es como meterla así la meten y la doblan y listo ahí ella ya queda firme y le dan de arriba bien duro y ya cae el gol abajo y eso es todo ahora voy a darle vueltas a varilla para ir terminando con esto porque si no le doy vuelta hoy no le doy vuelta nunca me quedo de vago y yo voy dejando el video por aquí entonces eso era un tutorial rapidísimo ah bueno antes de que se me olvide ahorita ando pz30 con el filtro al aire y todo absolutamente todo estoy buscando el cd programable piedcar entonces si alguien lo tiene nuevo y los vende nuevos y baratos ojalá bien baratos me avise me pone un mensajillo me deja un comentario yo los leo todos los comentarios no lo leo para ver si compro uno porque ya que viene la mugla le voy a meter un carburador más grande quiero meterle piedcar para que ande cortando guatatatatata así que muchas gracias por asistir espero que les sirva el video espero que les sirva el tutorial ya saben cuáles son las medidas de los roles de la ZS y la Nano mejor pregunten o vean la numeración pero generalmente es esa la numeración 6301 adelante y 6302 atrás y 6202 porque son dos diferentes verdad entonces espero que les sirva el tutorial voy a hacer el video lo más rápido y lo más concentrado posible que les quede super fácil de ver no sea tan aburrido muchas gracias por asistir denle like comenten suscríbanse ya saben muchas gracias y nada los espero en el próximo veíto mis compas nada me voy